¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Alguien de ustedes sabe cómo se duerme un elefante? ¡No! Vamos a decirle cómo se duerme un elefante, ¿sí? Vamos a cantar fuerte para que ellos escuchen. ¡Suscríbete al canal! ¡A un elefante para dormir! ¡Suscríbete al canal! ¡Para dormir a un elefante! ¡Suscríbete al canal! 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 Los pecesitos que juegan en el mar Hacen movimientos y roles a nadar A la superficie suben sin parar Cuando ven el sol, un gran santo plan Bajan y bajan a la profundidad Juegan y juegan, no dejan de saltar Se lejan, se acercan y vuelven a jugar Es hora de decir adiós, no llaman a su mamá Es hora de decir adiós, no llaman a su mamá A la superficie suben sin parar 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 Ahora vamos a hacerlo por la A A la superficie suben sin parar 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 Y el pe, con el pe, con el pe, siempre es ese. ¿Ahora qué viene? ¿Ahora qué viene? Por la I. Por la I, vamos, por la I. Ahora todos los padres Tienen que cantar El sapito que no se lava el piel Por la hoja Por la hoja Todos ¿Lo hicieron bien? No ¿Lo escucharon? No Que lo canten de nuevo, ¿verdad? Sí Dilo, Pedro, dile que canten de nuevo Ahora tienen que cantar de nuevo Ajá ¿Por qué lo canten? Por la hoja Por la hoja Ajá, ahora es penitencia ¿Verdad? Como casi no se escucharon Ahora por la hoja ¿Verdad, Pedro? Sí ¿Tú crees? Karim Ya, no importa, no importa No importa, no importa Dile ¿Quieres que cantes de nuevo? Pero dile que cante por la hoja Canta por la U ¿U? Ajá, por la U Vamos todos Vamos Kul-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu Porque no quiere Él vive en la laguna Y no se lava el pie Porque no quiere ¡Qué apestoso!